Vino a mi la aflicción Si todavía me querías Si podrías usar Lo que en mi corazón Y así había que durar Ay, ay, señor Ten compasión de mí Y acuérdate Que solo polvo soy Moré en mi ser Y hazle lo que quieras Yo te ruego, señor Pues sin ti nada soy Y sin ti me muero No es posible existir En el mundo sin ti Si no vas junto a mí Mejor prefiero morir Lo que quiero es llorar En tus brazos, señor Y escuchar palpitar Tu pasión y perdón Tú, que me das por amor Ay, 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 señor Ten compasión de mí Y acuérdate Y acuérdate Que solo polvo soy Moré en mi ser Moré en mi ser Y hazle lo que quieras Yo te ruego, mi Dios Pues sin ti nada soy Y sin ti me muero Y hazle lo que quieras Y hazle lo que quieras Y hazle lo que quieras